Ah, esperaba ver tiburones, megalodones, como media hora, pero neta, coméntenme qué les pareció la película. El tráiler nos hablaba de dinosaurios, criaturas muy grandes, el megalodón e incluso hay partes del Kraken. Así que luego de ver el resumen, coméntame qué te pareció. Y ahora sí, ponte cómodo y acompaño a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La película comienza en la era creásica hace 65 millones de años. Donde unas criaturas de la prehistoria estaban bien tranqui hasta que de pronto escuchan un ruido. Todas comienzan a correr al agua porque se trata de un T-Rex. El T-Rex agarra algunas de ellas y se la comen. Pero de repente vemos que aquellas criaturas comienzan a huir del propio mar, aún estando el propio T-Rex enfrente. El T-Rex no le da mucha importancia y se come uno de ellos. Y al momento de comérselos, el megalodón se come al propio dinosaurio. De esta manera pasamos al futuro, directamente con nuestro protagonista llamado Jonas. Jonas se encuentra dentro de un contenedor, pues se va al barco para buscar evidencia. Pues ese barco contaminaba al mar con sustancias radioactivas. Luego de eso, va a investigar una habitación donde se encuentra con un hombre. El finca es ser un inspector para revisar cosas rutinarias. Sin embargo, aquel hombre no le cree y le advierte a los demás. Además, comenzando una persecución y aunque se libra a algunos de ellos, al final la persecución llega hasta un borde. Y este último tiene que saltar al mar para poderle salvarse. Afortunadamente, su equipo llega tan pronto como lo hace, recogiéndolo con una avioneta y de esta manera salvándole y obteniendo evidencia. Ya no directamente al Instituto Oceánico de Hainan, China. Aquí vemos a un viejo conocido, Yomin y Mei, que ha crecido bastante. Pues nos cuentan que gracias a la tecnología de Yomin, han logrado crear un traje que les da superfuerza. Y de esta manera podrían hacer expediciones directamente al abismo con mayor precaución y defenderse contra las bestias que se encuentran ahí abajo. Esa misma noche, están en una conferencia donde Hillary presenta a Yomin, el director del instituto y también el que trabaja en toda la tecnología gracias a los inversores que se encuentran escuchando. Este les platica que gracias a su hermanita y también a su padre que les inculcó esta investigación, llegaron a una tecnología tan alta que les permitiría ir al abismo. Donde se encuentran criaturas desconocidas como Hachi, el único megalodón de cautiverio que se encuentra en este planeta. Gracias a él han aprendido muchísimo sobre los megalodones. Y también gracias a las donaciones han llegado la tecnología para poder cruzar la Thermoclean. Una capa de agua helada que separa el mundo entre nosotros y el mundo de los megalodones. Pues crearon a Dai, un vehículo sumergible que puede estar a más de mil metros bajo el mar. Y con la cual planean hacer una expedición para conocer más sobre los megalodones y las criaturas que se encuentran en el abismo. A día siguiente vemos que Yomin planea hacer algo muy loco, pero quiere representar lo que realmente Hachi es para él. Una mascota que se ha convertido en un amigo, para eso él se coloca el traje y va directamente donde se encuentra él. Pues según él tiene unos controles con un botón que usa uno para poder alejarlo y dos veces para poder atraerla. En un principio iba todo bien, pero el equipo le advierte que es un tiburón de todas maneras, por lo que debería salir de ahí de inmediato. Él quiere probar al equipo que criarlo desde pequeños podrían hacer un gran cambio. Sin embargo, Hachi luego de alejarse comienza a acercarse de una manera impresionante. Tanto que incluso él comienza a apretar el botón demasiadas veces pero no reacciona. Y en un segundo todos cierran los ojos y vemos que Yomin había desaparecido. Afortunadamente para todos vemos que él aparece en la puerta pues de alguna manera él se libró y entró a la base. Pero queda claro que los megalodones no pueden estar con los humanos en paz. Aunque este último dice que Hachi lo había obedecido todo el tiempo, pero esta última semana se ha comportado de una manera muy extraña. Esa misma noche nacen todos los preparativos tanto trajes como la parte de las naves, ya que al día siguiente partirán inmediatamente hacia el abismo. Sin embargo, esto provoca que nadie esté en los controles y vemos que Hachi de pronto comienza a actuar de manera muy extraña. Tanto que rompe una parte de ventilación y se escapa a la parte marina sin estar en cautiverio. Al amanecer vemos que todos parten a Hana 1, donde empezarán la expedición para ir directamente al abismo. Todo estaba súper bien, todo el equipo estaba adentro hasta que de pronto vemos que May también se encuentra en la expedición. Jackson comienza a regañarla diciéndole que tienen que subir inmediatamente porque de lo contrario podría salir mal. Pero May dice que quiere ir porque conoce todos los protocolos, además de que en todas las expediciones nunca han tenido un incidente. Al final terminan dejándola ir y comienzan la expedición, pero sorpresa de pronto comienzan a detectar que algo se les acerca. Viendose sorprendidos todos porque se trata de Hachi que estaba a punto de atacarlos. James ordena a todos que coloquen los motores a máxima potencia ya que van a entrar al abismo para que no los persigan. Y luego colocan unas luces especiales para que los megalodones o criaturas que se encuentran dentro no los persigan. Los motores se calman para poder investigar el área, sin embargo vemos que dentro de ahí se encuentran dos megalodones y uno bastante, bastante grande. Que incluso ellos dicen que jamás habían visto un megalodón tan enorme. Ellos no entienden por qué se encuentran tan cerca si son demasiado solitarios. Es casi como si respondieran a un llamado. Así que para investigar dicho asunto, Joni dice que se tienen que quedar ahí para ver qué es lo que estaban haciendo. Aunque Jackson le dicen que deberían de salir de ahí porque todo podría salir mal. Pero Joni se niega porque de todas maneras ya se encuentran ahí. Y quiere saber qué planean los megalodones ya que de lo contrario podrían afectar a los humanos. De esta manera deciden seguir a los megalodones y oh sorpresa lo único que estaban haciendo era parearse. Pues resulta que había un megalodón hembra y entre dos estaban jugueteando. Sin embargo mientras exploran la zona notan algo muy extraño. Pues descubren que dentro del abismo ya se encontraba una base y estaba funcionando. Pues pensaron que en un principio era un embarcamiento, en realidad no. Ya que había signos de calor por todas partes. En la parte de adentro conocemos a Montes quien está junto con un equipo recogiendo algunos materiales. Materiales que son demasiado costosos en la parte de arriba. Sin embargo Montes una vez que la expedición llegó hasta ese lugar. No dudó en dejar a sus compañeros y provocar una explosión para que todos estuvieran enterrados. Esto provoca que las naves de la expedición quedan enterradas e incluso Joni no lo encontraban. Por lo tanto Jonas toma la decisión de colocarse todos los trajes. Y a pesar de que solamente tienen dos horas como máximo y tienen que recorrer tres kilómetros. Necesitan hacerlo si quieren sobrevivir ya que en la parte de arriba una vez que se comunican con ellos. Le dicen que no pueden rescatarlos ya que la nave de emergencia por alguna razón alguien la estropeó. Y todo el panel de control había sido averiado. Con pocas opciones todos salen con sus trajes y a medida que avanza se encuentra con Joni. Todos comienzan a caminar y en medio del camino son atrapados por bestias. Y aunque en un principio logran derrotar a una, al final vemos que uno de ellos desaparece misteriosamente. Y aunque ninguno del equipo se dio cuenta quién fue, podemos ver que al fondo se trataba del mismísimo Kraken. De repente con ayuda de traje Joni dice que corran todos. Ya que las bestias prehistóricas que vimos al inicio de la película comienzan a navegar hacia ahí. Todos comienzan a correr pero son demasiado lentos en esa parte del agua. Comienzan una lucha en la que apenas sobreviven. Gracias a que llegan los meclodones y comienzan a comerse a dichas criaturas. Sin embargo, una vez que se encuentran adentro, vemos que pierden otra persona del equipo. Joni no puede creer lo que está pasando, pero una vez adentro también descubren que dicha estación usaba su tecnología. Alguien de arriba había usado su tecnología para llegar hasta ahí y obtener materiales caros. Que incluso un kilogramo valía más de 5 mil millones de dólares. Una vez que llegan al panel de control, llama a la parte de arriba y a sorpresa. Y es contesta diciéndole que tienen una opción. Pueden obtener muchísimo dinero y resolver su vida si se unen a ella. Ya que de lo contrario soltará las únicas dos naves de emergencia que se encuentran en la estación. Aunque en un principio una se lo piensa para poder disparar a Jackson, al final no quiere y expulsa a las dos naves. Con esto se quedan sin opciones y Jess corta la comunicación para que no puedan encontrarlos. Sin embargo, se olvidan que tienen al protagonista de la película ahí abajo. Por lo que le dicen, sabes que lo único que podemos hacer es que guardes la respiración y vayas directamente a la parte de la nave. Miley dice que no podría ser posible porque de lo contrario le aplastaría la presión. Sin embargo, una de ellas le dice que la presión no funciona así. Sino que la presión va directamente a la parte del oxígeno, por lo que tienen que quitar el oxígeno de su nariz. Y una vez que lo hace, va directamente nadando hacia la parte del panel. Sin embargo, en un momento aparece el Megalodon y tiene que hacer lo posible para poder entrar a la nave. Según un más tarde, Montes despierta a Jackson y le dice que si se acuerda de él. Pues gracias a Jackson, estuvo en prisión durante muchísimo tiempo. Y estaba esperando con ansias que llegara el momento para poder luchar contra él. Comienza los chingadasos, dando puñetazo aquí y dando puñetazo allá. Pero al final, Jonah sale vencedor y inmediatamente va hacia una nave. Donde corren todos los miembros de la tripulación para poder entrar ahí. Y de esta manera, todos y felices y contentos llegan a la superficie. Pero sorpresa, resulta que Hannah 1 estaba rodeado de militares y soldados. Pues Jess no era la única traicionera, ya que la que encabezaba todo era Hillary. Sin opciones, lo único que pueden hacer es rescatar a James y también a Jaycee que se encontraban en el panel de control. Y de esta manera, escapan en una lancha, pero tienen que hacerlo sin un motor. Ya que si usan el motor de la lancha, podrían atraer a los megalodones. Ya que habían entrado a la superficie porque habían roto el manto, gracias a la explosión que habían provocado. La primera en ser comida es Jess, ya que estaba confiada por los vidrios antimegalodones. Sin embargo, estos últimos no eran suficientes y terminaron con San Pedro. Los segundos en caer son militares que estaban persiguiendo a Jackson, pero prendieron el motor. Y de la nada, cuando estaban a punto de dispararles, el megalodón aparece y se come a todos. Al ver esto, todo el equipo no tiene opción más que encender el motor y darle a full. Mientras que Hillary le dice a Montes que no tiene opción más que mandarlos con San Pedro de una u otra manera. Y le da la orden de seguirlos a cualquier parte a donde vayan. En el camino, Jackson crea unos zarpones junto con explosivos para poder acabar con los megalodones. Yendo a dirección a la isla llamada Divertida. Ahí todos estaban bailando, todos estaban divirtiendo e incluso una pareja le estaba pidiendo matrimonio a una. Pero de repente, su novia ya no se encontraba, pues el Kraken se la había comido. Peor aún, cuando todos nuestros protagonistas llegan, también llegan bestias que son atraídas a ellos por la isla. Tratándose de aquellas bestias prehistóricas que vimos al inicio de la película. Dichas criaturas hambrientas se comen a la mayoría de las personas que se encontraban en la isla, entre comillas Divertida. Hillary y Montes también llegan al lugar para poder deshacerse del equipo. Pero en su camino también se encuentran con las criaturas y terminan lleno con San Pedro. Primero el equipo de militares comienzan a dispararles, pero son demasiados que no pueden. Y en un momento Hillary se queda sola en el avión y no puede partir. Y sin darse cuenta, una de las criaturas estaba por la parte de la espalda y terminan comiéndosela. Por otro lado, vemos que Jackson tiene un plan, por lo que agarra una motoneta porque solamente había una y no podía tener la ayuda de James y el otro compañero. De esta manera, parte en medio del aseano donde se encuentra uno y aunque en un principio no le da, al final termina el arpón dentro de su cachete y ¡pum! ¡muere! Para poder enfrentarse, el segundo megalodón planeaba hacer lo mismo, sin embargo de pronto los malos aparecen. Montes junto con los soldados comienzan a dispararle, por lo que no tiene más opción. Más que saltar un puente, sin embargo el megalodón lo sigue y comienza a perseguirlo de tal manera que incluso rompe el puente. Gracias a unas cadenas que se encontraban en la parte de abajo, logra salvarse, sin embargo de pronto Montes aparece. Pero Jackson espera el momento oportuno para lastimar a la pierna, subir y quitarle el arma. Un Montes confiado porque tiene una pistola en la parte de atrás y intenta sacarla, pero la sangre que corre su pierna había llamado la atención el megalodón y de esta manera termina comiéndoselo. Al mismo tiempo el Kraken había capturado a Jonin y lo había puesto bajo el mar, sin embargo él tenía una explosión en sus manos por lo que inmediatamente se dirige a ese a él y aunque crea una explosión, no fue lo suficiente y comienza a arrastrarlo al fondo del océano. Pero cuando todo parecía perdido, de repente aparece Hachi y lo defiende destruyendo al pulpo. Del otro lado vemos que Jackson se enfrenta nuevamente al megalodón, pero esta vez lo estaba esperando con la parte de un avión que había sido destrozado. Y este megalodón al intentarse comerse a Jackson termina enterrado y muriendo también. Y con este último derrotado las amenazas más grandes habían sido completamente destruidas, pero ahora solamente quedaba un megalodón y este era Hachi. Este último comienza a acercarse a Jonin amenazantemente, sin embargo él trae consigo su control y de alguna manera lo hace entrar en razón. Y una vez que llega enfrente de él, lo reconoce y se hace a un lado. Al salir del agua, Vivito Coleando le dice a todos los demás que Hachi es especial y que siempre lo supo, para luego sentarse después de todo este caos y desastre. Y así termina megalodón 2. Espero te haya gustado muchísimo el resumen, nos vemos. Bye.